hola bienvenidos a casa recuerda que la iglesia no es un lugar la iglesia somos todos nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a dios y aprenderemos más de él al escuchar su palabra seguimos en casa en la fuerza en la calma o en la tempestad yo sé nunca me dejarás en espera en el recorrer en el día o en la noche yo sé nunca me dejarás nunca me dejarás una y otra vez te cantaré otra vez te adoraré venga lo que venga una y otra vez te cantaré otra vez te adoraré venga lo que venga en espera en el recorrer en el día o en la noche sé yo sé nunca me dejarás nunca me dejarás una y otra vez te cantaré otra vez te adoraré venga lo que venga una y otra vez te cantaré otra vez te adoraré venga lo que venga creo en ti y en tu amor creo en ti eres mi Dios creo en ti y en tu amor creo en ti creo en ti eres mi Dios Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré, venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré, venga Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré, venga, lo que venga El cielo y la tierra creo De la tierra Él nos levantó Aliento sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó El cielo a la tierra amó Y la tierra en su amor traicionó El cielo lloró, pecado manchó, el propósito de la creación El cielo y la tierra nació De su plono un pesebre y el hielo Con nombre creció, el Hijo de Dios al perdido su amor extendió El cielo a la tierra besó, con milagros su gloria mostró Enfermo sanó, ambiento sació, como fuego en la noche brilló Aleluya, 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 que será tierra adoramos Aleluya, aleluya, que será tierra adoramos El cielo y el hielo El cielo y la tierra murió Cada gota de sangre vertió Clamando perdón para el pecador en la cruz La esperanza venció El cielo y el hielo El cielo y la tierra triunfó Del infierno las llaves sonó En gracia y justicia, en gracia y seco Toda la gloria, Jesús nuestro amor Aleluya, los benditos cantamos Aleluya, desde la tierra adoramos Aleluya, los benditos cantamos Aleluya, desde la tierra adoramos Aleluya, los benditos cantamos Aleluya, los benditos cantamos Él es el cielo En la tierra, trae tu lluvia Eres el cielo En la tierra, trae tu fuego Eres el cielo, Eres el cielo Eres el cielo, Eres el cielo Eres el cielo, Eres el cielo, Eres el cielo Él me amé El cielo a la tierra bajó, el Espíritu Santo llegó, lo puedes sentir en cada latir despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá, y la historia completa será, pero al esperar podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está. Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos en casa, recuerda que no paramos. Hoy quiero hablarles de algo extraordinario que aquí a mí nos debe llevar a afirmarnos en nuestra fe, y a tener la certeza de que lo que hablamos, de lo que seguimos, de aquello que practicamos realmente es verdad, pero sobre todo, escúchame bien aquí, sobre todo, a ti y a mí nos permite tener una certeza de que no estamos siguiendo y caminando en vano. Quiero pues que le prestes atención a esa enseñanza, porque le va a servir para mucho, sobre todo para enseñar y llevar el mensaje de la palabra. Así es de que, a lo que venimos, vamos. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 27, verso número 66. Mateo 27, verso 66. Así que, ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, y lo sellaron, y dejaron puesta la guardia. Voy a volver a leerlo, por favor. Así que, ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, y lo sellaron, y dejaron puesta la guardia. Padre, te amo, gracias por tu palabra que es verdad. Y evidentemente, no solamente porque estás crítico, pero viene de ti, Señor, tu palabra es verdad. Y hoy, más que nunca, tendremos esa firmeza, Señor, de que seguimos no en vano una palabra, ni un escrito, sino el contenido mismo de tu propia inspiración y de tu verdad. Oramos en el nombre de Jesús, para que así como somos nosotros, y no pudiéramos nosotros alcanzar esa libertad, muchos más también, la sigan, la oigan, y disfruten de ella. Oramos en el nombre de Jesús, y el pueblo con la alegría dice, amén, y amén. Muy bien. Así que, ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, y lo sellaron. Escucha bien, y lo sellaron, y dejaron puesta una guardia. Aquí hay tres elementos esenciales, una piedra, un sello, y una guardia. Todo está puesto sobre la tumba de Nuestro Señor Jesucristo. Al entrar a la tumba del Señor Jesús, está la piedra, el sello, y la guardia. Dentro de la tumba, detrás de la guardia, el sello y la piedra, se encuentra el cuerpo inerte de Nuestro Señor Jesucristo. Fue bajado a la cruz, y puesto en nuestro lugar. Pues bien, para una persona, un sello puesto en un sobre, en una carta, en un paquete, en un contenedor. Hablo como aquellos contenedores que vemos en las tractomulas puestos, o aquellos que cargan los buques contenedores a lo largo y ancho de nuestra geografía, en los mares. Esos que en algún momento alcanzan una gran capacidad para llevar no solamente un contenedor, sino hasta 10.000 o más contenedores. Esos contenedores tienen unos seños especiales que dan una garantía, porque aquel que los cierra, coloca el sello y dice, aquí va sellado, y como autoridad lo estoy respaldando. Entonces, una persona que encuentra o observa un sello puesto en un sobre, en una carta, en un paquete, en un contenedor, o incluso en aquellas cajas de hoy en día, por ejemplo, los celulares, los computadores, que tienen puesta una cinta, a decir, a que cuando tú la despegas, inmediatamente se nota que fue abierto, ¿cierto? O que fue ya dada a la apertura esa caja, ¿cierto? Esto resguarda, y esto garantiza que lo que se ha puesto allí, desde su momento de ser remitido hasta su lugar de destino, garantiza y da la certeza de que todo está bien custodiado, de que todo está bien. Bien, esto nos garantiza igual que está asegurado, que fue despachado y asegurado, que fue embalado por el remitente, o porque en aquel que os postenga la autoridad para garantizarle a los demás una certeza, una garantía de lo resguardado, y que bajo su propia custodia de este pequeño sello, o de este sello, ¿cierto? O de ese sello de la cinta que hablábamos, le permitirá a aquel que va a ser receptor de que lo que viene allí está bien. O de lo que fue puesto a su cuidado, permanece tal cual como fue puesto a su cuidado. Quien lo vaya a abrir, primero, debe estar autorizado. Segundo, quien lo vaya a abrir, debe ser la persona para la cual le fue entregado o le fue dado. Quien lo vaya a abrir, debe tener la autoridad para abrirlo. Entonces, hay una autoridad que seña y una autoridad que abre. Tengámonos entonces a pensar ahora un poco en esos sellos rotos, en aquellos sellos que encontramos rotos o que se han roto en el camino. Ciertamente nos conllevan a una duda, nos llevan rápidamente a reconocer que el contenido quizás fue vulnerado, ¿cierto? Que quizás pudo haber sido robado, que fue adulterado, que fue falseado, ¿cierto? Que fue violentado el sello y que de una manera irresponsable y sin autoridad, aquel que lo hizo está atacando, no solamente a la autoridad que lo coloca, sino la autoridad que lo puede abrir. En otras palabras, la autoridad que seña queda en el predicho. El siguiente paso, ¿cuál es? Exigirle a la autoridad responsable, aquella que colocó el sello, aquella que hace la colocación en el sello, exigirle su restitución y la explicación de la garantía. Quiero decirles de qué se trata la predicación de hoy. Bueno, tiene el siguiente título, el poder de un sello roto. De nuevo, el poder de un sello roto. Y quiero que, antes de pasar a los puntos que quiero tratar con ustedes y que quiero, y que ha venido tratando el Señor en mi corazón también, quiero que aumentemos este saber con las siguientes observaciones. Van a aparecer, o sea, en pantalla, el sello que se encontró en la tumba del rey Tutankamón, del faraón, de Tutankamón. Y es un sello que tiene una característica, y es que está en medio de dos manijas, trenzada una cuerda, y en un costado está puesto algo como arcilla, y esa arcilla tiene una demarcación. También encontramos, y se han encontrado en excavaciones en Israel, el sello de Poncio Pilar, por ejemplo, que quiero que ustedes puedan estar viendo ahora mismo en pantalla. Encontramos dos figuras allí, una en donde se ve puesto el anillo, y la otra en el sello. Si bien es cierto, la autoridad en ese entonces siempre llevaba el sello consigo mismo, porque no se lo entregaban a cualquiera. El sello lo llevaba siempre a la autoridad. Vemos también una imagen de una pintura, o una representación de lo que fue en su momento la colocación del sello. Entonces, hay un muro, hay una roca enorme de tipo circular, y hay unos guardias que están acostados al lado derecho e izquierdo, y uno que está apuntalando esa piedra. También vemos una demostración, y estos son de unos hombres que están allí, uno parado, otro sentado. Es una representación de algo que se está viviendo en una ciudad en Suecia, en donde está la roca, y está el sello, puesto tanto en la roca, como en la parte de donde se hace el orificio de la tumba misma. Bien, ya que conocemos esto, ya que pudimos imaginarnos, o podemos recordar, o podemos hacer un reconocimiento sobre lo que fue, lo que aconteció. ¿Qué aconteció? Que fueron cerrarlo en ese punto con una piedra, lo sellaron, y dejaron puesta la guardia. Quiero aclarar algo que, y quiero recordar algo también que el pastor Darío enseñó el domingo anterior. Dice que se pone una guardia, y la guardia que se coloca aquí no es simplemente dos guardias, como usted y yo estamos viendo aquí en esas imágenes, o vimos en las imágenes, no por el contrario. La guardia era un número determinado de hombres, casi que 50, y se apostaban siempre en lugares estratégicos, luego simplemente no eran dos que cuidaban, eran muchos hombres que cuidaban. Bien, entonces vayamos al tema de nuestra predicación, el capítulo número uno, el poder de un sello rojo. Capítulo número uno, testigos de alta calidad. Los centurinos romanos son descritos en toda la historia del imperio como unos hombres de carácter disciplinado, capaces, hombres realmente idóneos, hombres que habían sido ejercitados y que practicaban continuamente el arte de la guerra y se ejercitaban para mantenerse no solamente en forma, sino para mantenerse alerta frente a cualquier revuelta, porque ellos estaban colonizando o invadiendo tierras, entonces tenían que estar alerta continuamente para que nada los pudiera llegar por sorpresa, ¿cierto? Tenían también una competencia específica para su propia labor y además de eso tenían o gozaban de un atributo o de competencia en cuanto a lealtad siempre, escúcheme bien aquí, lealtad siempre para con el imperio, es decir, eran totalmente leales al imperio romano. Luego, las afirmaciones que ellos entregaban eran totalmente veraces, los reportes que entregaban totalmente eran veraces, su palabra era ley, su palabra era veraz y era real. Ok, en Lucas capítulo 23, cuarenta y siete encontramos a un centurión que ostenta la calidad de ser ese testigo de alta calidad. Lucas 23, cuarenta y siete dice, el centurión al ver lo que había sucedido alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Y aquí está, mi querido, que la fortaleza del imperio romano descansaba realmente en sus ejércitos, en la dirección de tales estaba confiada el lugar y la población que se invadía y el pueblo que se estaba invadiendo y que se estaba colonizando y sobre el cual se estaba ejerciendo la soberanía del pueblo romano. Luego, los centuriones representaban el poder del imperio romano y este centurión que está frente a la tumba de los socios de Jesucristo, este centurión, perdón, que está frente a la cruz, escúchame, escúchame, este centurión que está frente a la cruz en donde está el cuerpo del socios de Jesucristo, presencia, su agonía y tan de presencia en el momento de la muerte exclama verdaderamente este era justo. Pero, hay algo, mi querido, ¿por qué razón se ha entregado el río? Porque es que este hombre era uno de aquellos hombres que durante muchos años y durante muchas batallas presenció lo que era la muerte de sus contrincantes y Jerusalén era un lugar crítico para el imperio romano por sus frecuentes revueltas y el fanatismo patriótico de los judíos. Recientemente, unos años atrás, entre el año 60 a.C., se presenta una revuelta bastante fuerte. Luego, entonces, Jerusalén era un lugar crítico y eso, a ti y a mí, no debe llevar a pensar que en Jerusalén se hallaba la flor innata de las centurias romanas, es decir, eran los mejores hombres los que estaban aquí. Eran hombres realmente leales al imperio y eran hombres que realmente merecían el respaldo de sus gobernantes, en el caso aquí puntual, de Pilato. Son variados entonces, mi querido, los relatos del Nuevo Testamento acerca de aquellos centuriones de carácter y de sentimientos nobles que fueron realmente concienzudos y que realmente llegaron a creer durante su propia vida y durante la existencia y la permanencia de Jesucristo en ese momento en Jerusalén y en Judea, ¿cierto? Donde ellos realizaron y permanecieron, perdón, y permitieron la realización de buenas cosas o de buenas obras en favor del teólogo cristiano o de los cristianos de su momento para de esta manera reparar de alguna forma las injusticias que estaban cometiéndose y que se llegan a cometer por parte de los superiores jerárquicos no estoy hablando de los superiores jerárquicos del Imperio Romano no, porque ellos obedecían internamente al Imperio Romano sino de los superiores jerárquicos del pueblo judío como el rey como los gobernantes como los sacerdotes o los mariceros usted puede contar estos relatos en el libro de los hechos en el capítulo 22 en el capítulo 23 igual en el capítulo 27 igual en cuenta en los escritos también del capítulo 28 cierto estos escritos bíblicos hablan mucho acerca del favor y el carácter que estos hombres pudieron desarrollar y llegaron a desarrollar en aquella sociedad que era realmente corrompida y que era injusto y que era injusta e injusto con su gente con su pueblo cierto el maltrato que vivía en el propio pueblo no expensas tanto del Imperio Romano sino de su mismo gobernante y sus propios sacerdotes entonces que tenemos aquí tenemos a unos hombres y en especial hablamos de uno que eran hombres extranjeros dignos de ser creídos el relato del evangelio menciona a un centurión que expresa algo acerca de la muerte del Señor Jesús luego evidentemente el Señor Jesús muere pero estamos leyendo el relato del verso inicial en donde dice que sellaron pusieron una piedra sellaron y que apostaron una guardia esta guardia era del Imperio Romano luego estamos hablando también de un grupo de soldados no de un solo soldado sino un grupo de soldados que van a garantizar que la tumba del Señor Jesucristo no sea abierta que más encontramos entonces miremos un segundo capítulo un segundo punto eran testigos naturales eran testigos naturales mientras tanto por favor acompáñeme allí al libro de Marcos capítulo 15 al igual que el centurión testigo presencial de la muerte del Señor Jesús quien corrobora ante Pilatos la muerte de Jesús y va conmigo usted por favor a Marcos capítulo 15 verso 44 y dice así Pilato sorprendido de que ya hubiera muerto le llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que haya muerto verso 45 una vez informado por el centurión le entregó el cuerpo a José ¿qué pasa aquí? ambientémoslo a ver un poco llega José de Arimatea quien era dueño de la tumba donde van a colocar a Jesús y de una manera muy muy digamoslo así cuidadosa para no exponerse porque era un hombre prominente del pueblo judío llegan de Pilato y le piden favor que le entregue o que le permita retirar de la cruz porque se acercaba el día de descanso para el pueblo judío bajar de la cruz al cuerpo del Señor Jesucristo que ya estaba muerto Pilato se sorprende y dice ¿ya murió tan pronto? manda a llamar al centurión aquel que se la proclama en verdad este era justo y este centurión le dice efectivamente murió entonces Pilato dice ok estoy autorizando para que bajen el cuerpo de Jesús y lo lleven a la cruz la palabra de Pilato aquella aquella persona que decía es que Pilato me dijo escúcheme aquí bien la persona que decía es que Pilato me dijo es porque realmente el dijo no es como hoy en día que muy fácilmente la gente dice es que fulano tal me dijo cuando no le han hecho nada entonces estas personas Pilato el centurión José Animatea los sacerdotes los fariseos eran testigos naturales cierto porque estas personas hablamos del centurión no era primero un discípulo de Jesucristo tampoco era un fanático judío porque su testimonio si era falso lo llevaba a la muerte la misma guardia que custodiaba la tumba o que iba a custodiar la tumba y el sello que colocaron sobre ella eran sencillamente romanos no eran muridos ok y estas personas conocían el valor de la orden de Pilato de lo que representaba el sello que se estaba colocando una tumba y el hecho de hacer guardia frente a la tumba eran testigos naturales por tanto el juicio que este que este centurión efectivamente murió el llamado efectivamente murió señor Pilato ok la guardia ustedes van a colocar una piedra ustedes van a colocar un sello con mi anillo con mi sello de garantía cierto y ustedes se van a apostar al frente para custodiar la tumba entonces este estas personas emiten juicios reales e independientes y de manera natural ¿por qué natural? porque eran soldados esa era su función y ellos lo hacían basados en lo que veían y oían el centurión odió de Jesús no solamente lo que predicaba y lo que enseñaba sino también cuando estaba en la cruz cuando fue puesto su cuerpo también en la tumba y cuando la tumba fue puesta con la piedra y fue sellada con la que enseñó ¿en qué se basa entonces el centurión y la guardia para su testimonio? bueno se basan en su oficio eran soldados se basan en su oficio reciben órdenes se basan en su oficio eran hombres leales al imperio romano ok aquellos hombres habían visto sentenciar y habían presenciado y habían ayudado a la sentencia de muchos hombres a morir bajo la muerte más cruel la cruz se aseguraban también de que llegaran hasta el final y decir que muriese y aquel que no moría le partían los huesos para que muriese en el caso de Jesús no fue necesario partirle las piernas ni quebrarle ningún hueso al Señor porque además de cumplirse la profecía del Señor Jesús el centurión dice es que ella murió ellos habían escuchado también a través de los años las horrendas plafemias y los gritos aterradores de aquellos que estaban colgados en la cruz pero de Jesús no escucharon eso de Jesús escucharon también Padre perdónanos porque no saben lo que hacen de Jesús escucharon que uno de los malhechos le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y también escucharon a cambio de las horrendas plafemias y gritos desesperados y maldiciones que pudieron haber lanzado escucharon del Señor Jesús lo siguiente de cierto te digo que hoy entrarás conmigo en el reino en el paraíso entonces no es extraño que la primera declaración del centurión que estaba frente a la cruz fuera verdaderamente este hombre era el hijo de Dios Marcos capítulo 15 testigos naturales como se ha dicho mi querido mucha gente podría vivir una mentira pero muy pocos estarían realmente dispuestos a morir por una mentira sin embargo millones en los últimos años han muerto por la fe que profesan al seguir al Señor Jesús Cristo incluso usted y yo hemos sido atacados no solamente por nuestra familia por nuestros amigos en nuestras oficinas en nuestros estudios o en la calle estamos siendo o hemos sido atacados por el simple hecho de decir que somos creyentes y Cristo podemos entonces por lo tanto usted y yo decir que tanto el centurión encargado a la crucifixión de Jesucristo y de asegurarse que hubiese muerto así como la guardia romana que había sido acostada frente a la tumba eran lo que viene aquí en tercer capítulo eran testigos por observación o sea no eran solo testigos naturales naturales en cuanto al ejercicio y profesión sino también ahora eran testigos por observación lo que veían un método científico para poder corroborar y llegar a una conclusión válida es el de la observación por eso algunos científicos lanzan teorías y dicen acerca del origen del universo de la evolución de las especies y todo lo demás pero es que nadie estuvo allí para corroborarlo estos individuos perdónme estos individuos si estuvieron presentes estos individuos colocaron el sello estos individuos colocan la piedra y estos individuos apostan luego recibió órdenes frente a la turma testigos por observación punto número 3 el primero porque el centurión que estaba frente a la turma del Calvario y había morido al Señor Jesús sacó una delusión muy lógica este hombre como les dije estaba acostumbrado a la actitud de aquellos que estaban siendo crucificados porque era algo muy común en el imperio romano colocar ese tipo de muerte para dar escañeño y sembrar temor sembrar pánico sembrar terror en la gente y entonces hacía que sus pueblos dominados permanecieran así bajo el dominio pero este hombre sacó una deducción muy lógica frente a la actitud de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que él había presenciado no escucha solamente sino perdónalos porque no sabes lo que haces no escucha sino simplemente no denigrar de nadie sino decirle mujer ahí está tu hijo hijo ahí está tu madre no escucha sino decir señor porque me has abandonado no escucha sino solamente decir unas palabras como ahora conmigo entrarás al paraíso y finalmente entregar la guerra morir sí correcto ahora el testigo por observación que está puesto en la guardia usted 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 o el regimiento tal o el la guardia número tal se me va a cuidar la tumba de Jesús dice Pilato lo vamos a ver como acá sí señor vayamos y se alistan todo su casco su chaleco su escudo su espada las polainas las sandalias eso que describe Efesios frente a la armadura del soldado es lo que usaba un soldado romano entonces ellos son testigos por observación la confesión del centurión es una confesión notable extraordinaria fue proferida por quien menos podía esperarse por un tercero por un extranjero y muchas son las pruebas de nuestro señor Jesucristo en cuanto a su divinidad en los relatos de la sagrada escritura pero el testimonio del centurión y el testimonio que fue puesto una guardia para cuidar y resguardar una tumba con una piedra y un sello entonces que van a entender mi querido pues nos da a entender que son testigos por observación y que además de eso le dieron suprema y gran importancia a la consigna que habían recibido y también nos dan a ti y a mí la certeza de que los relatos que están dados por los historiadores extranjeros o seculares fueron y son reales como también los relatos que están expuestos en la Biblia miremos algo un caso puntual el caso de Lucas Lucas se habla de Nuzalde que fue médico sino también historiador y Lucas en el capítulo 1 verso 3 dice lo siguiente por lo tanto yo también recuerde la palabra no solamente el imperio romano tenía un valor sino la palabra de aquellos que estaban diciendo yo voy a contar o hacer este relato histórico tenía valor dice entonces Lucas por lo tanto yo también excelentísimo teófilo habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen he decidido escribírtelo ordenadamente entonces Lucas aquí está diciendo lo investigué todo y me de por encontrar la verdad desde que inicia hasta el final y lo escribo de manera ordenada entonces mi querido sin temor a errar podemos también decir que testigos por observación no solamente fue el centurión que estaba frente al Señor Jesucristo en la Corte Calvario no solamente fue la guardia que fue apuesta frente a la tumba del Señor Jesucristo sino también el mismo Pilato escúcheme bien aquí por favor los mismos sacerdotes y los fariseos también fueron testigos por observación porque estos hombres escucharon de Jesús que iba a ser levantado dentro de los muertos al tercer día que resucitaría entonces dicen colóquele Señor Pilato algo allá para que no vaya a hacer una trampa escúcheme bien aquí Mateo 27 desde el Nicuá testigos por observación el centurión Pilato los sacerdotes y los fariseos y la guardia apuesta de todos estos cuatro unos es decir los sacerdotes y los fariseos corresponden al pueblo judío los otros tres y estoy hablando de tres personajes de los cuales encontramos una guardia que son muchos hombres ok estos eran extranjeros y estos daban fe de lo que estaba sucediendo entonces que pasa en Mateo 27 64 dice por eso ordene usted que se desegue el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos sus discípulos se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado este último el caño sería peor que el primero entonces viene el verso del 65 llévense una guardia de soldados les ordenó Pilato y vayan escuchen bien aquí por favor y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan a ver pensemos esto el jefe llama a los soldados y le dice esta la encomienda y háganlo lo mejor que puedan ¿qué piensas tú? son testigos naturales son testigos por observación son testigos extranjeros son testigos de alta calidad y todavía hoy en día no reposamos en la escritura y todavía hoy en día muchos no creen en las escrituras y todavía hoy en día algunos se atreven a decir es que eso son mitos y todavía hoy en día muchos de los tuyos están pasando por circunstancias y situaciones que fueron dejadas como ejemplo para que tú y yo las conociéramos y no las repitiéramos vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan ¿sabes que haría un soldado para ganar puntos con el jefe? sí señor aquí nadie pasa usted quiere ¿y por qué viene aquí? aquí viene ¿cierto? punto número cuatro un sello roto la evidencia más fuerte un sello roto la evidencia más fuerte además de los eventos que se habían producido ¿cierto? perdón además de los eventos que no se habían producido ninguna otra parte y ninguna otra ejecución de los cuales habían podido ser testigos los centuriones o el mismo pueblo romano frente a una nación rebelde aquí hay una situación particular se suceden también los eventos más extraordinarios frente al acontecimiento del fallecimiento de uno de uno se suceden en estos extraordinarios de orden natural como por ejemplo la negrura aterradora del cielo el terremoto y la resurrección de algunos que ya estaban muertos paremos un momento acá frente al movimiento de un cortejo fúnebre la guardia romana debía también estar presente de qué era lo que estaba pasando porque es que ellos tenían la situación particular que ya les dije que mencioné al comienzo ¿cierto? ¿cuál es la situación? que esta gente en los judíos eran revoltosos entonces allá estaba lo mejor de lo mejor del ejército romano entonces eran hombres que andaban a toda como alerta ¿cierto? sucede la negrura la negrura del día ¿cierto? se sucede el terremoto se levantan unos muertos unos que estaban muertos se levantan y esto es presenciado por absolutamente todos escuchemos Pilar la centuria romana y los soldados que las conformaban y todo el pueblo judío las señales cósmicas que se vieron tuvieron que ser muy extrañas para estas personas por eso es una evidencia muy fuerte no solamente estos acontecimientos extraordinarios de la muerte natural y los eventos cósmicos que se suceden sino también que hay un sello roto que un sello se rompe Mateo 27 versos 51 y 53 en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo la tierra tembló y se partieron las rocas se abrieron los sepultos y muchos santos que habían muerto resucitaron salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron las noches te imaginas a los soldados romanos diciendo yo vi que aquel lo enterraron fue entonces mi querido cuando las multitudes se voltean hacia Jerusalén y se golpean y se golpean el pecho con miedo por una sobrecogedora oscuridad que vi aquella multitud es que gritaban a Jesús y le decían si eres el Dios bájate de allí si eres el Dios de Dios porque no es esta cosa pero cuando ven todos esos acontecimientos se golpean el pecho en los primeros siglos se nos dice que aquel centurión estoy hablando del centurión que estuvo frente a nuestro Jesús Cristo cuando lo va a morir dice que en los primeros siglos cristianos en los primeros siglos perdón se nos dice que aquel centurión se convirtió en cristianismo yo creo que lo diría para mí no es cierto hoy después de 20 siglos 21 siglos no estamos en posición de afirmar si tal traición es o no cierta pero es muy verosímil llegar a creer que realmente si fue así lamentablemente se desconoce si los de la guardia también se convirtió ni si el mismo Pilato se convirtió o no pero hay algo que sustenta la notable afirmación de que este hombre se convirtió en la Virgen y es que muchos historiadores mencionan o hacen mención si tú estás interesado puedes escribirme y con mucho gusto te doy los nombres de los historiadores y los puntos o las citas específicas que entregaron cada uno de ellos pero quiero avanzar ya el pastor Darío en la predicación del domingo anterior hizo mención de algunos de ellos pero el escritor español Almudébal escribió bajo el título La cruz en nuestra espada escribió una novela que hace referencia no solamente al cinturón sino también a toda su familia y en un emocionante relato que se parece mucho a una famosa novela llamada la cual concierta con muchos textos en las epístolas apostólicas y otros escritos acerca de lo que ocurrió en los primeros siglos cristianos y lo que realmente ocurrió en ese momento de la proscripción entonces de una manera muy emocionante Almudébal escribió en la novela los acontecimientos que se sucedieron en aquel momento y los acontecimientos posteriores que vivió el centurión y su familia pero quiero también mencionar algo además de ese sello roto que es una evidencia fuerte y es que ante una evidencia fuerte perdón ante un sello roto una evidencia que algo está mal y que algo está sucediendo es que se presenta un soborno hablamos al comienzo de que un sello garantiza algo y que la autoridad que lo coloca le está diciendo a aquel disidentario lo que yo te estoy enviando es tal cual lo que me pediste o aquella autoridad que sella algo está garantizando que lo que está allí está resguardado y está respaldado está respaldado por su propia autoridad por su propia persona por su propia investidura ok entonces sube un soborno ¿y por qué son los sobornos? ¿acaso los sobornos no sean para tapar o ocultar cosas? pues bien entonces no luce nada bien pero realmente el soborno demuestra que hay algo que ocultar y sobre todo lo que se busca ocultar siempre es la verdad para ganarse de manera ilegítima algo que realmente con la fuerza o con sus expresiones o con su ejercicio no ha podido demostrar acompáñame en Mateo 28 11 15 dice por favor mientras las mujeres iban de camino algunos de los guardias sentaron en la ciudad informando a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido recordemos esto hay unos guardias apostados hablamos que son cerca de 50 entonces hay unos guardias que llegan ven a las mujeres que llegan al sepulcro ellos mismos son testigos de que el sello es roto de que la piedra es quitada y ellos están resguardando eso recuerde que Pilato dijo hagan lo mejor que puedan y por qué lo dijo Pilato porque los sacerdotes dijeron no dice aquí lo que enseñó él sea esto peor de lo que enseñaron porque él dijo que al tercer día resultaría entonces mejor mande usted a desguardar la tumba entonces aquí estos guardias dejan a unos aquí porque dicen unos guardias entonces estos guardias dejan a unos allí y los otros van rápidamente a la ciudad y se le presentan a quién Pilato le dijo vayan y vayan no solamente con la guardia sino también los sacerdotes entonces estos hombres se presentan no de Pilato porque si Pilato llega a saber de que la tumba y el sello fue roto vean lo que les viene un poquito de eso que les quitan la cabeza a los soldados por incompetentes entonces ¿qué hacen estos soldados? van a la ciudad y se encuentran con los sacerdotes les cuentan lo sucedido verso número 12 después de reunirse estos con los ancianos y de trazar un plan les dijeron a los soldados les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero bastante con platicación y les encargaron digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo y si el gobernador preguno perdón si el gobernador llega a enterarse de esto nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado ante los judíos escuchen en esos momentos la palabra varía en esos momentos escuchar algo de una persona y comentarlo no era por chisme sino era porque era un testigo ok y estas personas algunos de los que circulaban en el comentario judíos fueron testigos de que el grupo los sacerdotes y fariseos reciben a los guardias algunos escuchen lo que había sucedido que sucedió que la ropa fue quitada que el sello fue roto y que ellos me dieron cuenta que los sacerdotes les dicen ustedes se quedaron dormidos chinos no se preocupen nosotros cuidamos la espalda pero tomen este billetico y dan shhh entonces aquí a la cruzadora no les quedó otra que intentar ocultar la verdad a través de un soborno y sabes que bueno repito si hay sobornos es porque algo algo no está bien allí y que no estaba bien allí pues que los soldados no se dieron cuenta a que hora les rompieron el sello a que hora la tumba le fue perdónenme saqueada y a que hora son los apóstoles tenerosos escurridizos asustados sobre todo fueron capaces de enarmolar bateras e irse contra una guardia completa romana para saquear el cuerpo de su maestro a que no lleva mi querido pues a que la autoridad al momento responsable de custodia la tumba y por consiguiente el cuerpo del señor de garantizar la misma que no fuera saqueada sencillamente su cumple ante un soborno y no es capaz de ir a hacer el relato ante su jefe el gobernador porque sabe que lo que le viene es simplemente o la misma muerte de aquel que custodiaron que fue colgado en la cruz o la decapitación asumen simplemente el soborno para impedir a par cualquier cosa malograda de sumisión ¿cuál era su misión? usar la tumba ¿cuál era su misión? no dejar que al tercer día o durante tres días por lo menos el cuerpo de Jesús fuera arrebatado garantizar que no iba a suceder y ¿sabes qué? garantizar lo que sí sucedió ¿qué sucedió? que el señor Jesús fue levantado de las muertes recuerde el sello de Roma estaba representado en ese sello y en esa guardia ¿qué sucede entonces contigo? ¿qué sucede conmigo mi querido? ¿qué puedes concluir? ¿qué podemos concluir mi querido? que ante una autoridad como lo es el imperio romano hay una autoridad superior y es la autoridad de nuestro señor la autoridad de aquel que te está llamando la autoridad de aquel que dice yo he puesto un sello en ti y pondré un sello en ti que es el espíritu santo es una autoridad superior una autoridad que no se mide ni se da para las demás una autoridad que quita y pone reyes un sello roto que es una fuerte un fuerte testigo una fuerte evidencia de que realmente lo que sucedió es verdad y que aún más el sello roto y el testimonio de su rotura es evidente de que hay una autoridad superior bien decía nuestra constitución nacional fuente suprema de toda autoridad y que recitaba al comienzo decía en nombre de Dios en el nombre de Dios fuente suprema de toda autoridad pues entonces voy a decir algo hablando de los contenedores y que les ponen un sello trabaja alguna vez con una institución que trabajaba con un acuerdo con la DIAN la única autoridad que podía romper el sello era la DIAN pero si la DIAN llegaba a mirar que el sello había sido adulterado había sido roto inmediatamente ha sido una inspección ocular una inspección de observación para verificar si lo que en el manifiesto venía era lo que continuó escúchame la única autoridad que puede romper un sello es una autoridad superior cuando tú envías un paquete a un país extranjero o a una ciudad la autoridad competente después de un momento termina de decir este sobre este paquete es sospechoso vamos a revisar que tiene y lo rompe y espero que no fue un suñito diciendo esto fue revisado por nosotros así que no me preocupe el hecho entonces de colocar un sello sobre la roca para que tapara ese lugar buscaba sencillamente era garantizar y soportar la representación del poderío romano esto no era algo no conocido recuerda que al comienzo le dije miremos la imagen del sello que está frente a la tumba del rey del faraón de Tutankamón ok allí colocaron ese sello para garantizar que adentro estaba el faraón siempre pero algo similar ocurre con el rey Nabucodonosor y Daniel acompáñenme a Daniel capítulo 6 verso 17 fijémonos que no es algo que lo inventaron los romanos y algo que sencillamente no ostentaba una autoridad sino que por el contrario ya se conocía Daniel 6 dice lo siguiente trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso el rey lo selló con su propio anillo y con él sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cancelada cuando Pilato dice vaya añáguenlo mejor y pongan el sello está diciendo la sentencia debe ser confirmada y debe ser cumplida ¿cuál es la sentencia? ese cuerpo no se mueve de aquí por lo menos en tres días pero una autoridad superior la autoridad de Dios Padre rompió el sello y movió la roca tuvo que la autoridad falseada esa de los sacerdotes esa autoridad que hoy en día viene a taparte los ojos y a meterte en la cabeza cosas como haga tal cosa ¿por qué no hace tal cosa para liberarse tal cosa? o como la autoridad del demonio que pretende continuamente colocarte pensamientos intrusivos para que no hagas o hagas aquello o otro esa autoridad siempre es aplastada por la autoridad de Dios Padre concluyamos la experiencia vivida por aquel soldado aquel soldado que presenció la muerte de muchos en batallas aquel soldado que presenció y estuvo y participó y estuvo en muchas refriegas la autoridad de aquellos que fueron puestos y que en muchos momentos y en muchos lugares y en muchas circunstancias se sirvieron para darse a la guarnia para intimidar a un pueblo para intimidar a unos sobornados esa experiencia que llevan aquellos debe llevarte y debe llevarnos a ti y a mí a reflexionar frente a lo que es el valor de la autoridad ¿por qué mi querido? porque el poder de un sueño roto se demuestra de que hay una autoridad superior que puede romperlo y que contra esa autoridad no hay quien lo reba no hay quien objete ni no hay quien haga un reclamo si nos vamos a los tiempos modernos mi querido si la DIAN abre un contenedor usted va a decirle ¿por qué me lo abrió señor mía? la DIAN le va a decir porque tenemos plena autoridad para abrirlo entonces aquí Dios Padre está diciendo yo tengo plena autoridad para quitar la roca para romper el sello para hacer lo que quiera con la cuarta en ceguecerlos en tumbiarlos dormidos como sea porque el cuerpo de mi hijo va a ser levantado por medio del poder del Espíritu Santo y eso nadie lo puede relativo hoy Cristo está vivo hoy Cristo se ha sentado en lugares celestiales y hoy Cristo se quiere dar a ti la libertad de que un día a través de un sello pretendieron secarle la resurrección pero al ser resucitado usted y yo también tenemos derecho a dar esa misma resurrección así es de que pégate pégate para qué mi querido para que puedas hacer pública tu fe para que puedas defender tu fe para que puedas seguir las escrituras para que puedas cumplirlas para que puedas llevarla a la práctica para que seas obediente para que creas en ellas con fe para que confíes en ellas con totalidad y con descanso y entonces pueda vivir esta vida en abundancia Padre oramos hoy en el nombre de Dios y estamos gracias porque tu palabra es verdad Señor y ni un sello terrenal puede impedir que tu poder Señor se manifieste oramos hoy Dios en el nombre de Dios Jesucristo con la guía de tu santo Espíritu Señor y te pido que aquel poder que levantó Cristo Jesús de los muertos rompa cualquier mentira de engaño que esté impidiendo que nosotros o que aquellos que nos escuchan puedan vivir en libertad que rompa con aquella desobediencia que rompa con aquella falsa fe o esa fe tibia que rompa con aquella desconfianza que hay y que rompa sobre todo con aquel yo digo y se animo a mi manera oramos más en el nombre de Jesús yo te pido que oras allí al Señor y le digo Señor ¿sabes qué? si yo he puesto un sello en mi vida porque creo que tengo toda la autoridad rompelo y a ti que llegas por primera vez te invito para que creas en aquel que puede romper cualquier sello y sobre todo él está dispuesto a guiarte para que tú seas aquel que le permita liberarte sacarte el atún sacarte el engaño sacarte el amor di conmigo así Señor Jesús hoy creo que realmente estás sentado de ahí está Dios Padre que realmente estás vivo que diste tu vida por bien esa cruz del Calvario y que ante terceros extranjeros diste evidencia de tu poder y que nos perdonas de todos los pecados por medio de la muerte y la sangre que derramaste en aquella cruz y que a la vez me haces una nueva creación y puedo ahora llamar a Dios Papá porque me hace el derecho de ser llamado Hijo de Dios y entonces el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa y me hace su casa habitación yo soy ahora templo del Señor gracias porque soy libre de mi pasado y gracias porque soy libre de todos los pecados de mi pasado gracias porque tú ahora con la guía de tu Espíritu Santo me llevarás a vivir en libertad y gracias porque ahora el sello que tengo es un sello de total autoridad porque proviene de Dios Padre lo proviso con mi boca y lo creo en mi corazón bienvenidos a casa muy bien vamos a hablar por Dios ofrendas por favor gracias por tu palabra y gracias Señor porque podemos obedecerla creer en ella y confiar en ella entregamos los dos viejos y ofrendas en obediencia en fe y en confianza ese es nuestro mayor sello en el nombre de Jesús bendice a aquel que da con alegría y a aquel que cumple con alegría tu manda a Dios en el nombre de Jesús oramos ahora por la cena por favor mi querido por favor recuerde que hacemos un acto de evaluación un autoexamen para tomar la cena en el cielo yo recibí al Señor lo mismo que les transmití a ustedes que el Señor Jesús la noche que fue transicionado tomó pan y después de dar gracias lo cual yo digo este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego hagan esto en memoria de mí de la misma manera después de ese día tomó la copa y digo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre hagan eso cada vez que dan de él y me morí porque cada vez que comen ese pan y ven ese copa proclamen la muerte del Señor hasta que él venga Señor Jesús hacemos este acto de evaluación de autoexamen y te pedimos que nos guíes con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo a cambiar para entregar y entender que la autoridad es totalmente tuya y que tú eres aquel que ha roto todos ellos hoy te pedimos de corazón que abra nuestro corazón nuestra mente para que rompas con todo aquello que a nosotros que nosotros hemos conferido autoridad y le hemos sellado quizás en nuestro pasado hay cosas que están selladas aún rompe la Señor para ser libres y para que tú seas aquel glorificado oramos en el nombre de Jesús por sanidad vida y fortaleza en el nombre de Jesús amén cuento malas en el favor bendecimos Señor los matrimonios que se han celebrado y que están cumpliendo aniversarios en estos días bendice el día esposa esposo Señor bendice los muchachos que los están viendo como ejemplos Señor y permite que nosotros como aquellos que somos una muestra Señor una evidencia y que somos inspiración para otros permanezcamos siempre bajo la unción y la unidad de tu palabra en el santo vínculo del matrimonio que aquellos que aún no lo hacen Señor se den a la tarea y se den al propósito sobre todo de creer obedecer y confiar en que tú bendices el matrimonio en el nombre de sus gramos como una puerta Señor amén Padre bendice a aquellos que han estado cumpliendo años bendícelos en el día de su cumpleaños y a todos y cada uno en el nombre del Padre y del Espíritu Santo les deseamos feliz cumpleaños en el nombre de sus gramos amén Señor bendice a aquellos que se han graduado a aquellos que se han obtenido un título profesional a aquellos que lo van a recibir Señor a aquellos que están buscando también un trabajo Señor bendíceles Señor bendice a aquel que sale a la ciudad y a aquel que entra guía su camino Señor guía su propósito bendice la apertura del nuevo negocio Señor y sobre todo Señor bendice a aquel que está buscando trabajo para que seas tú aquel que provee esa fuente de provisión a nivel de trabajo Señor porque solamente tú eres el que abre las puertas de corazón te pedimos Señor provee el trabajo aquel que lo necesita gracias por la provisión que nos das y que nos has venido dando hasta ese momento en el nombre de sus gramos amén y amén oremos por la unidad de la iglesia y oremos igualmente por estos tiempos que se avecinan o están demasiado complejos Padre oramos por aquellas UCI y aquellas ciudades que se encuentran en estado de alerta y en máxima alerta roja Señor por el contagio del COVID-19 hemos conocido que las cifras han aumentado Señor de una manera dramática pero a través de la autoridad que tú tienes Señor te pedimos de corazón que no solamente pisotees Señor esa enfermedad sino que dé sabiduría a los médicos dé fortaleza física, anímica y de defensa Señor a todos aquellos que somos tus hijos y aquellos que están en procura de alcanzar tu gloria y tú vamos a estar en santidad Señor para salvación aquellos que no creen a un Señor tócalos y permítanos que nosotros como pueblo tuyo podamos enseñarles la verdad pero sobre todo Señor lo llevemos a ser aquellos hijos a través de nuestros testimonios y la práctica diaria de la palabra en el nombre de nuestro nombre de un acuerdo amén y amén nuestra invitación para el cierre chicos por favor enroga aquí en pulso por favor conéctense papás mamás es tiempo de que conozcan los chicos lo que usted y yo hemos conocido y también esta semana tenemos el grupo mujer integral así que bienvenidos y recuerden todos los martes 6 de la mañana nuestro tiempo de hablar con papás Dios nos bendiga gracias hasta pronto gracias